Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Ayer a las horas de la noche ingresó a la funeraria el oficial William Quiroz, que murió en una clínica privada para después ser trasladado a la ciudad del Progreso de Oro, donde será enterrado. Es un día triste para la Policía Nacional, tres miembros de esta institución policial han perdido la vida, todos aquí en la ciudad de San Pedro Sula, en un centro hospitalario privado, en donde permanecían después de ir a atender unas denuncias, en donde se les exigía la labor policial por parte de ciudadanos que le tenían que solventar problemas, lo cual se tornó de manera violenta la situación. En el caso del agente de policía de tránsito Eusebio Mateo Quintanilla, quien fue a ver una denuncia acerca de la muerte de un semoviente en la aldea Zacatales, correspondiente a Santa Cruz de Yojova, se tornó violento cuando el dueño del semoviente le infirió un disparo en su cuerpo, produciéndole daños en su hígado, que esto lo llevaron también hasta este centro médico privado, en donde fue atendido, estuvo grave por tres días, lastimosamente el día de hoy murió a las cuatro y media de la mañana, desafortunadamente. También en las horas de la tarde recibimos la noticia acerca del fallecimiento del inspector William Girojo Sollo, quien también ejecutaba una orden de captura en la comunidad de Villamí, correspondiente a Gracia, en el departamento de la Empira, en donde iba a capturar a una persona que había cometido un asesinato, con lo cual esto también se tornó de manera violenta, disparando su arma de fuego, hiriendo a una clase. Con perros caninos, la Policía Militar del Orden Público ha asignado el Segundo Batallón, intervinieron con fuertes operativos diferentes puntos del sector de Chamelecón. La Policía Militar del Orden Público, a través del Segundo Batallón de Policía Militar, se encuentra en este momento realizando operaciones de intervención en todo el sector de Chamelecón. ¿Cuáles son las instrucciones? Reducir a cero la delincuencia o los posibles incidentes que puedan darse en el sector. Muy bien, esto es como el propósito, que toda la ciudadanía se sienta segura de dónde puede desarrollar sus actividades, y que pueda estar también segura de que la Policía Militar del Orden Público está dando todo lo de sí, para que ellos puedan tener una vida tranquila. ¿Tienen el apoyo ustedes del Batallón Canino en estos precisos momentos aquí en este lugar? Claro, claro, claro. Aparte de las operaciones que realizan las Policías Militares, tenemos los binobios caninos, para reforzar las operaciones de búsqueda de cualquier ilícito que se puedan transportar en los vehículos. Ahora, estos operativos son estratégicos, se están moviendo de un lugar a otro, no solo en Chamelecón, también en el municipio de Villanueva Cortés. Claro, claro. Tenemos en todos los sectores, Confradía, Villanueva, la Gran Terminal, San Manuel, Pimienta, todo el sector que le corresponde al segundo batería de Policía Militar, y son completamente variantes. Tenemos la flexibilidad que nos estamos moviendo constantemente, a fin de poder disminuir a cero los ilícitos. La intención de esto es reducir a cero, a cero, los índices delictivos. En horas de la madrugada, los trabamos al barrio Medina. A dos cuadras de la primera estación policial quedó atendido un joven en plena vía pública. Según testigos, después de recibir una tremenda paliza por varios sujetos, quienes después de cometer el hecho, le dejaron en el pecho un rótulo. La golpiza lo hicieron por andar robando en ese mismo lugar. Rápidamente fue atendido por paramédicos del 9-11, y trasladado a un centro asistencial con fuertes fracturas en el cuerpo. Aquí finalizamos el resumen de noticias a bordo de la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro.